Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Roberto, gusto de saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, igualmente. Si no es por estas tecnologías, difícilmente uno puede coincidir con esta pandemia que ya uno no sabe si es de verdad inventada. Además de que cada estado tiene, digamos, sus particularidades, ¿no? Pero por lo menos nos acerca desde el punto de vista, digamos, intelectual. Es cierto, es cierto. Por lo menos me ha servido para familiarizarme un poco más con las herramientas de la tecnología. Sí, y además, mira, el hecho de poderse ver a pesar de que sea una cámara, pero es en tiempo real. O sea, de verdad que no, 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 es muy difícil. Cierto, cierto. Bueno, reitero mi saludo y espero que sea muy exitosa esta cadena de programas que estás haciendo con distintos profesores, Roberto. Te felicito. Gracias. Mira, tú fuiste profesor mío de filosofía del derecho, pero eso fue a nivel, digamos, de posgrado. Me gustaría que nos explicaras, nos dijeras cuáles han sido tus antecedentes académicos y docentes y actualmente cuáles son las cátedras que impartes. Sí, Roberto. Yo me gradué de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad Central. En esa misma facultad obtuve mi doctorado en Derecho. Me he dedicado, básicamente, por mi trabajo en el Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, me he dedicado a la investigación en el área de la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho. Esos son como los ámbitos de trabajo intelectual a los que me he dedicado. Filosofía del derecho y teoría general del derecho. Di clases de introducción al derecho muchos años. En este momento no lo estoy haciendo, pero podría perfectamente retomarlo porque me gusta mucho la teoría general. Y la introducción, el curso de introducción es un tipo, es como un curso de teoría general. En filosofía del derecho me he dedicado en el pregrado y he dado algunos cursos como ese al que tú haces referencia en la Universidad Monte Ávila, que realmente fue como un minicurso porque ni siquiera era un semestre, sino que eran como seis o siete sesiones. Y yo me concentré, si tú recuerdas, me concentré en tratar de exponer algunas reflexiones interesantes sobre el tema de la filosofía del derecho venezolano, de análisis filosófico del derecho venezolano para generar ideas que pudieran eventualmente llegar a transformarse en un trabajo, en una pequeña investigación. Pero es que adicionalmente tú tienes dos recientes obras, bueno, digo recientes, pero debe ser porque los años uno cree que son ayer y paso rápido, el de la idea de constitución, la idea de derecho en la constitución de 1999, y uno que también era el derecho en el chavismo, que tenía que ver con el chavismo. Entonces, se aborda desde la idea del derecho, teoría del derecho, filosofía del derecho, porque yo creo que hay un gran divorcio entre el deber ser del derecho y lo que nos han querido imponer como derecho. Entonces, por eso es importante, digamos, el desarrollo de las ideas filosóficas del derecho, más allá de los artículos y las normas, que eso parece que nos están recalcando todos los días y nos hemos apartado de lo que es el derecho. Entonces, me gustaría también que en la línea de tu más reciente vía de investigación, nos digas qué podemos, digamos, reflexionar. Mira, efectivamente, estos dos trabajos responden a lo que, digamos, a lo que yo he tratado de hacer en los últimos, tal vez en los últimos 15 años, que es filosofía del derecho venezolano. Suena un poco raro porque en principio la filosofía es un saber que construyes con una perspectiva universal de validez, digamos, mucho más allá de los límites de un derecho positivo. Pero realmente creo que falta mucho entre nosotros por investigar, por precisar una comprensión, digamos, más profunda del ordenamiento venezolano y del derecho venezolano, digamos, en sus raíces más básicas y en las ideas fundamentales que lo constituyen. A eso me he dedicado primero con el trabajo sobre la idea de derecho en la Constitución y luego con el trabajo de chavismo y derecho, que es simplemente una reflexión sobre la forma en la que el chavismo ha entendido el derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales, la interpretación jurídica, la educación jurídica incluso. Este último trabajo de chavismo y derecho es mucho, digamos, mucho más específico porque se refiere a la comprensión que el chavismo tiene sobre el derecho. Algunos dicen que no hay ninguna filosofía de derecho y está bien decirlo. No niego que se pueda cuestionar eso en el sentido de que no hay, el chavismo no tiene un sistema filosófico ni nada que se le parezca. Pero también es cierto que en estos años algunas ideas, algunas nociones, algunas herramientas se han desarrollado, se han afinado y se han aplicado. Y no se puede negar eso. El libro trata, digamos, de exponer esto en sus aspectos más básicos y de entenderlo, de explicarlo. Mira, mencionas entre la parte de la filosofía y del chavismo, etc., la educación del derecho. Entonces, ¿pudieras ahondar un poquito más en cuanto a eso, en la educación del derecho, tanto a nivel global y más específicamente en el caso venezolano? Sí, Roberto. A mí, desde un trabajo que yo publiqué hace algunos años que se llama La reconstrucción del derecho venezolano, que es un ensayo muy breve, seguramente tú lo has revisado, y luego en los trabajos posteriores, en chavismo y derecho, pero incluso antes en la idea del derecho en la Constitución de 1999, yo he tocado el tema de la educación jurídica venezolana y de las ideas que el derecho venezolano determina el funcionamiento de lo que podríamos llamar el sistema de educación jurídica en Venezuela. En chavismo y derecho toco la cuestión, pero no profundizo demasiado en ella. Actualmente estoy trabajando, estoy escribiendo un trabajo mucho más ambicioso sobre el tema, sobre la educación jurídica venezolana desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Un ensayo no puramente histórico, sino que pretende ser bastante, entrar en la cuestión valorativa de en qué medida la educación jurídica venezolana es responsable, no digo que lo sea, digo que exploro la cuestión de en qué medida tiene responsabilidad las instituciones de educación jurídica venezolana en lo que podemos llamar el actual desastre o deterioro, fractura o casi desaparición del derecho en Venezuela. Creo que es un tema que hay que abordar con mucha franqueza, con mucha sinceridad y tratando de ver qué podemos hacer en el futuro para que en el momento en que se plantee la reconstrucción de las instituciones venezolanas, el tema de la educación jurídica pueda ser abordado, digamos, de una manera mucho más rigurosa y con una visión más exacta de a dónde nos condujo el modelo anterior. Mira, una de las razones por las cuales se denomina esta sección, este programa Estado del Derecho, para valorar, para reflexionar sobre si de verdad las distintas áreas, digamos, conducen o se identifican con un verdadero Estado de Derecho. Entonces, yo creo que en esa misma línea tú pudieras, digamos, señalarnos si la educación jurídica en Venezuela y su relación con la idea de Estado de Derecho, cómo están, si están muy divorciadas, muy acercadas, incluso si esos acercamientos de que haya responsabilidad o no, si el pensum, si los profesores, o sea, ¿qué pudieras decirnos de eso? Sí, mira, no se trata de cuestionar, digamos, lo que cada escuela o cada universidad está haciendo para ofrecer una educación, digamos, que promueva los ideales del Estado de Derecho. Yo no dudo que esto se haga efectivamente, pero se puede cuestionar si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, si se está haciendo con mayor o menor calidad, ¿no? Eso es una cosa. El tema más importante para mí no es ese, ¿no? No es en qué medida promuevo el ideal del Estado de Derecho dentro de cada escuela, porque creo que esto en la mayor parte de los casos es incuestionable que se hace. El problema es, la cuestión más esencial es, si el sistema de educación jurídica venezolana, no escuelas particulares, o no el diseño del contenido del pensum o de un programa de estudios determinados, sino el sistema de educación, entendiendo por sistema, instituciones gremiales, entes estatales, universidades, están haciendo lo necesario para que Venezuela pueda establecerse, en verdad, un Estado de Derecho. Y yo creo que en buena medida la respuesta a esta pregunta es negativa. Pero no, insisto, no apunto aquí a una responsabilidad de las universidades, una responsabilidad única o fundamental de las universidades. Yo creo que el sistema completo de educación jurídica venezolana, incluyendo, por ejemplo, algo en lo que las universidades no tienen, una responsabilidad directa, que es el paso de la universidad al ejercicio profesional, en todas sus distintas posibilidades, si incluso esto tiene que ser repensado, tiene que ser regulado de otra manera, tenemos que encontrar una forma, digamos, de asegurarnos que la calidad, digamos, de los profesionales que ingresan a los distintos puestos, no solo públicos, sino, o en el Poder Judicial, o en la asesoría de la administración pública, sino incluso en el ejercicio privado, estén en condiciones de brindar una asesoría, digamos, técnica adecuada a las personas que lo solicitan. Yo creo que en este momento no, en este momento no, y es lo que tenemos que pensar. En qué medida el sistema puede ser modificado, por supuesto, de un modo en que todos estemos de acuerdo, para garantizar una mayor calidad, digamos, en el ejercicio de la profesión jurídica venezolana. Lo que comentas hace que recuerde las discusiones propias de si hacía falta pasar, como en otros estados, el examen de la barra, o incluso cuando hacen las oposiciones. En Europa hacen muchas oposiciones, porque tú te puedes graduar de abogado, pero no simplemente llegaste a la administración pública, ¿no? Más allá de la carrera, digamos, administrativa, sino que estamos hablando de cómo profesional, si, por supuesto, vas a entrar en el ejercicio privado, tendrás unas reglas, unos conocimientos distintos, igualito se va a entrar en la judicatura, porque aquí a lo mejor hay una cosa que hay mezcla de todo, ¿no? Pero en tus estudios, en tu investigación, tocas también temas así, sobre la labor de la gremial, los colegios, pudiera hablar de eso. Es que ese tema tiene que ser tocado. Los colegios profesionales, es decir, los colegios de abogados en Venezuela, no cumplen, no están en este momento, pero desde hace muchos años cumpliendo ningún papel en ese esfuerzo que tú mencionas, por establecer en Venezuela un orden jurídico o civilizado. Entonces, tienes que invitarlos a participar en un gran esfuerzo para replantear algunos aspectos del ejercicio, del ejercicio de la profesión. Bueno, yo no, al menos no me voy a pronunciar ahora sobre el tema del examen para pasar al ejercicio profesional como el que existe, digamos, en los Estados Unidos. Está como muy lejos de lo que ha sido la tradición, la tradición venezolana, pero estoy completamente convencido de que entre la universidad y el ejercicio profesional autorizado, tiene que haber un paso adicional. Y ese paso adicional podría perfectamente, por ejemplo, ser una prueba nacional, un examen nacional de conocimiento que permita al menos uniformar la formación, digamos, el saber y las habilidades de la mayor parte de los abogados y también permita uniformar la calidad de las instituciones universitarias, que en este momento, en mi opinión, es completamente disparo. Hay realmente desniveles enormes en la calidad de la formación que están ofreciendo unas universidades y otras. Y creo que eso no hace bien si lo consideras a partir de la idea de que todo egresado está autorizado para ejercer en cualquier área, sea como juez, sea como notario, como registrador, como abogado particular, etc. Los efectos que eso produce, digamos, el desequilibrio que eso produce, las distorsiones que eso produce en la vida jurídica venezolana son enormes. Mira, tuve la oportunidad hace par de años, estando en Italia, reunirme y hablar con un abogado ecuatoriano de una institución, creo que debe ser el Ministerio de Educación, alguien que se encargaba, digamos, las equivalencias, porque iba a haber un reconocimiento de títulos, algo así, ¿no? Y con mucho, digamos, primero, no sé si con vergüenza, con recato, se me acercó y me comentó de que era muy grave grandes cantidades de abogados que acudían para una revalidación, una convalidación de credenciales, de títulos, de notas, y le hacían algunos exámenes generales, ¿no? Y ni siquiera tenían la mínima idea de lo que estaban hablando. Entonces, más bien uno reflexiona y le preocupa muchísimo. Pero te refieres a abogados venezolanos. Abogados venezolanos, abogados venezolanos. Entonces, por supuesto, incluso después de esa conversación, llegó a preguntarme sobre universidades, distintas universidades, que por supuesto no las voy a mencionar aquí en esta conversación, pero date cuenta que sí, hay muchas mermas, y mucha gente pensará que, bueno, es agarrar un título e irse, ¿no? Y eso nos abre una sección que quiero también compartir contigo y que nos digas cuáles son entonces los retos de la sociedad civil o las universidades frente a esta situación. Porque el profesional y estas tecnologías son un ejemplo de eso. O sea, podemos estar hablando de temas cada vez más globales. Pueden ser impuestos, pueden ser con lo de la pandemia, un constitucionalismo global o no. O sea, opinar sobre eso. Y cada quien, digamos, a pesar de que estudiamos en estados distintos, hay conocimientos que tenemos que abordarlo con cierto nivel de conocimiento y de estudio y de profundidad. No nos podemos quedar en la periferia en muchas cosas. Entonces, ¿cuáles retos pudiéramos, digamos, decir que tenemos que enfrentar a inmediato, inmediato o largo plazo? Yo, son muchos, son muchos, Roberto. Yo diría que ahí hay uno que es básico porque es como el que estructura cualquier posibilidad de introducir reformas más ambiciosas, que es la cuestión de la evaluación, no de la evaluación de los estudiantes, ¿no? Eso es otro asunto. Me refiero a la evaluación de las instituciones. Es decir, nuestras escuelas de derecho no se evalúan a sí mismas. Al menos en las pocas que yo conozco, de primera mano puedo decirte que es así. Nunca ha sido un problema para las escuelas de derecho entender, investigar si lo que están haciendo es eficiente, si lo que están haciendo es bien, está bien o mal, si las personas que están formando en verdad encuentran trabajo como abogados, si les va bien en la profesión, si cumplen, digamos, los propósitos que la escuela se había planteado. En fin, lo primero que tenemos que hacer entonces es comenzar a evaluar. Comenzar en las instituciones. Tiene que haber una actividad de autoevaluación que sea muy bien llevada, muy bien organizada y que produzca información sobre si lo que estás haciendo está bien o mal. Mira, aquí hay escuelas de derecho, siguiendo tu línea, no las voy a mencionar ahora, porque no quiero entrar en la polémica de si está mejor que aquella o está mal. Que han llegado a graduar 11.000 abogados en un año. Estamos hablando de una escuela. Cuando es muy difícil, tú sabes, porque he formado parte de varias universidades, que es muy difícil formar abogados porque encontrar los profesores adecuados para los cursos que una escuela de derecho necesita, es complicado, es muy difícil. No es una tarea sencilla encontrar personas capacitadas para formar a otros. Ahora, imagina formar a 11.000 personas, encontrar 120 profesores, por ejemplo, de derecho romano o de teoría general de derecho, de filosofía del derecho, de derecho procesal civil o de derecho internacional privado. Eso es completamente imposible. Entonces, el que una universidad no se detenga a pensar en este tipo de cuestiones y lo que está haciendo, en verdad, le produce un daño terrible al país, puesto que esos 11.000 abogados que estoy graduando sin ningún tipo de, digamos, de nivel, luego están autorizados para cumplir todas las funciones que puede cumplir un abogado profesionalmente y en la mayor parte de los casos harán más daño que beneficio a la institución que tenga la suerte o la mala suerte de recibirlos. Así es. Es más, no vamos a entrar en detalle porque aquí abriríamos miles de cosas. Y, por supuesto, eso tiene relación directa. Por ejemplo, la función pública. O sea, la función pública es inconcebible sin funcionarios de todas las áreas. O sea, hay economistas, hay biólogos, hay lo que sea. Pero el jurídico, el operador jurídico en general es esencial. Entonces, tú ves cómo hay o puede haber determinadas mermas en derecho público, derecho administrativo y cómo los saneamos. Entonces, yo creo que, y por eso también surgió la idea de este conversatorio en general, de que también hay que acercar a los estudiantes al derecho. O sea, ese divorcio que existe, yo creo que, porque hay universidades buenas, universidades malas, pero también hay alumnos malos y alumnos buenos. ¿Cuántos alumnos habrás tenido tú? Creo que eso es imposible de saberlo, ¿no? Los alumnos. Pero, ¿qué recomendaciones le das tú, por ejemplo, a una persona que está terminando su bachillerato y le gusta el derecho, porque hay que tener hasta vocación en estos momentos, y, digamos, sea porque la familia le dice que no, o aquellas personas que tienen aquella reticencia de acercarse a incluso a las materias como filosofía del derecho, que la ven como si fuese relleno o como si fuese algo menor, cuando es todo lo contrario, ¿no? O así pienso yo. Sin esta base de filosofía del derecho no puedes abordar otras, porque no vas a entender las instituciones procesales o sustantivas, sean nacionales, sean de derecho internacional. Entonces, ¿qué recomendaciones le das a los abogados? A los abogados no. A los estudiantes que quieren estudiar derecho, a aquellos que ya están estudiando derecho, y a aquellos que, digamos, que ya se graduaron, pero nunca dejas de aprender. Entonces, la idea también es encaminarse a nuevos tiempos y nuevas formas de ser críticos y evaluarse. Mira, con relación a los abogados y agravogados, yo diría lo siguiente. A mí me gustaría, en esta reflexión que estoy haciendo sobre la cuestión educativa, yo creo que lo importante con relación a la filosofía del derecho no es agregar más asignaturas de filosofía del derecho en las escuelas del derecho. Yo creo que lo que es muy importante es que la ciencia jurídica venezolana dirija su mirada a la filosofía del derecho y que lleguemos a tener una buena cantidad de juristas filósofos. Es decir, los países, digamos, donde se ha producido filosofía del derecho de mayor calidad, en mi opinión, exactamente me refiero a Alemania, son países como Alemania, son países en los que muchos juristas, me refiero a gente dedicada al derecho civil, al derecho penal, al derecho administrativo, etcétera, se dedica en serio a la filosofía del derecho, trata de profundizar su formación, su conocimiento en filosofía del derecho y finalmente logra vincular la reflexión filosófica con lo que está haciendo en cada terreno particular. Yo creo que lo que sí sería un gran logro para las escuelas jurídicas venezolanas es lograr, es tratar de que muchos de sus profesores de derecho, no de filosofía, se interesen por la filosofía y logren incorporar las herramientas filosóficas en su trabajo doctrinario, en su trabajo conceptual y en su trabajo práctico. Es decir, necesitamos una ciencia jurídica más filosófica, no necesitamos más materias de filosofía del derecho en las escuelas, sino que necesitamos más filosofía del derecho dentro de las asignaturas de teoría jurídica. Eso realmente es lo que puede darle un giro a esa cierta aridez que hay en la teoría jurídica venezolana o esa cierta despreocupación con respecto a los problemas o las cuestiones de teoría general y de filosofía del derecho, incluso de tipo valorativo. La ciencia jurídica venezolana en general muy poco toca esos temas o se preocupa por esos temas, digamos, en un nivel, digamos, de rigor. No lo hace y es lo que debemos procurar hacer. Podemos eliminar la asignatura de filosofía del derecho en todas las escuelas de derecho y eso no produciría ningún daño si los profesores de derecho hacen filosofía del derecho en sus cátedras y en sus investigaciones y en su reflexión, que es realmente lo que me parece importante. Lo otro es sobre la utilidad práctica de la filosofía del derecho se da precisamente en ese terreno. Yo diría que todos los problemas y probablemente tú compartes conmigo esta idea, todos los problemas importantes que uno se puede encontrar en el mundo del derecho son problemas filosóficos. Esa es la verdad. ¿Cómo no va a ser relevante si todo lo que tiene alguna significación en el mundo del derecho, una significación profunda en el mundo del derecho tiene una naturaleza filosófica? Así es. Lo que pasa es que yo creo, y no sé, dime tú si lo has percibido de los distintos cursos que has tenido, porque también es distinto cuando tú ves filosofía del derecho en pregrado, que ya en posgrado, porque ya tienes una visión más, digamos, aplicada, ¿no?, de lo que es la filosofía del derecho. Pero no será que pasa eso, que muchas personas creen, piensan, y a lo mejor ha sido, digamos, errores de los profesores de no de explicar que, mira, la filosofía del derecho tiene un pragmatismo o una aplicación, es aplicado mucho más de lo que uno pueda pensar. Porque yo recuerdo clarísimo los casos que tú ponías en el libro de la idea de derecho en la Constitución, que hasta está la sentencia que fijaba el valor de las siembras, no me acuerdo si era de café o lo que sea. Entonces, una sentencia como esa o algunas críticas que se puedan hacer a ese tipo de jurisprudencia, no las puedes hacer porque yo creo así de una manera doxástica, ¿no?, de la doxa nada más. Tienes que venir con un estudio mucho más profundo y eso te lo da es la filosofía del derecho. Entonces, igualito lo que está pasando ahorita en derecho público o el estado de excepción, pues, no puedes ver el estado de excepción como lo estamos viendo y agarrar una gaceta y decir, bueno, ahora es a esto. Entonces, no entendemos la filosofía detrás del estado de excepción. Sí, tal vez. Mira, hace poco le envié a, permíteme señalarlo, al profesor Carlos García Soto de la Universidad de Monte Ávila un trabajo sobre la filosofía del derecho en Venezuela en el siglo XX y precisamente ahí toco eso que acabas de, el tema que acabas de mencionar, ¿no?, sobre el que no puedo hacer aquí una explicación más detallada. Creo que hay un problema en el origen de la asignatura a que la filosofía del derecho comienza en las escuelas de derecho en Venezuela a principios del siglo XX. Antes lo que se enseñaba en las escuelas de derecho era básicamente derecho natural. Había un curso de derecho natural que dejó de existir a principios del siglo XX. Se incorporó la materia filosofía del derecho pero durante varias décadas estuvo entrando y saliendo. Hubo mucha discusión o había un clima de inseguridad en la academia acerca de si esa materia debía o no formar parte y si en el caso de que formara parte cuál era su contenido. Creo que eso se debatió durante varias décadas y no era, si uno ve los cambios encuentra que son digamos muy radicales. A veces se llama historia de la filosofía del derecho, a veces se llama filosofía del derecho y su historia o historia de la filosofía del derecho o historia del derecho y filosofía del derecho. cambia de nombre cambia de nombre varias veces. Finalmente se impone una visión de la filosofía del derecho que yo creo que fue la que se extendió, la que digamos tuvo más influencia tal vez porque fue la que presentó el profesor Pizzani en sus proyectos de reforma de los estudios de derecho que fueron los que cambiaron digamos la organización de los estudios jurídicos a mediados del siglo o del siglo pasado. En esa visión del profesor Pizzani la filosofía del derecho era necesariamente concebida como una historia de la filosofía del derecho porque él tenía la idea y lo dijo en varios libros que la filosofía del derecho no se podía enseñar la filosofía del derecho no se podía enseñar porque cuando tú tratas de enseñar la filosofía del derecho en su opinión tienes que asumir una posición ideológica y ahí entonces hay un sesgo digamos valorativo que le quita rigor a la explicación teórica que estás haciendo. Entonces decía lo que podemos hacer es exponer las distintas escuelas de filosofía del derecho que han existido en el mundo y precisamente esa es la línea que él inaugura y que él impulsa que la filosofía del derecho en Venezuela se entienda y se vea como una historia de la filosofía de la filosofía del derecho bueno la cuestión da para una conversación mayor pero en mi opinión es una visión equivocada es muy bueno que en las escuelas de derechos se estudie historia de la filosofía del derecho pero esto no es filosofía del derecho hay una filosofía del derecho que sería algo más parecido a lo que podríamos llamar teoría general del derecho positivo una reflexión filosófica sobre el derecho positivo y eso no puede ser confundido con una historia del pensamiento filosófico digamos desde la antigüedad hasta hoy eso hacer esa historia es una cosa y hacer reflexión filosófica sobre el derecho positivo sobre los conceptos básicos del derecho positivo es otra fíjate que en las escuelas de derechos nunca se incorporó una materia de teoría general del derecho porque la introducción al derecho es básicamente una iniciación a los estudiantes que llegan del bachillerato para que comiencen a manejar el lenguaje jurídico más básico pero una materia de teoría general del derecho que es la verdadera filosofía del derecho positivo eso prácticamente en ninguna escuela de derecho venezolana actualmente existe o tal vez existe en alguna de las 27 de las 27 que hay pero nunca se ha visto como una materia necesaria en la carrera aunque yo creo que es la que verdaderamente representaría la filosofía del derecho positivo esta materia que podríamos llamar teoría general teoría general bueno el asunto como te dije da para mucha reflexión pero yo creo que allí hubo un problema en cómo se concibió la materia mediados de siglo y esa forma en la que se concibió la materia es la que hace que yo que tendamos a verla como algo que está desvinculado del análisis jurídico positivo y que tiene que ver más con la filosofía y con la historia de la filosofía ahí en mi opinión hay algo que podríamos cambiar sí yo creo también y además es esencial digamos hacer visible visibilizar más la importancia de la filosofía o debe ser porque recientemente uno entiende que la filosofía del derecho tiene más conexión con razonamiento jurídico con interpretación con argumentación porque por esa la abstracción de las ideas son las que te van a permitir digamos entender ya esas esas nuevas dimensiones del aprendizaje del derecho otra cosa uno tiene uno tiene como educación base la jurídica el abogado y a lo mejor no tiende a ser más cuadriculada algunas cosas pero entonces aquellas personas que estudian que tú vas a conocer algunos cuantos que su educación base es filosofía cuál es su acercamiento hacia lo jurídico sorprendentemente es mínimo mínimo o por completo inexistente te cuento algo en la escuela de filosofía de la de la universidad central en la que yo estudié no se ve ni una sola materia de filosofía del derecho es decir en la escuela de filosofía no existe no saben que existe la filosofía del derecho es decir que estamos desaprovechando estamos desaprovechando una cantidad digamos de preparación que podemos unirla totalmente en cambio es mucho más es mucho más común que estudiantes de derecho vayan a la escuela de filosofía y se formen se formen allí realmente cuando cuando vas del derecho a la filosofía cuando conoces de derecho te forman en una escuela de derecho y luego te forman en una escuela de filosofía logra una comprensión tanto de las cuestiones de filosofía práctica como del derecho que en mi opinión es muchísimo mayor es decir digamos tiene un alcance mucho mayor conceptual una profundidad mayor pero lamentablemente entre nosotros en las escuelas de filosofía y no solo en la de la central yo diría que es así en todas las escuelas de filosofía en Venezuela no se hace filosofía del derecho y ni siquiera se conocen los autores importantes en el siglo XX de filosofía del derecho probablemente ni siquiera se han conocido ni siquiera se dé un seminario sobre ellos aunque realmente son autores que han tenido una influencia enorme en el diseño de la vida de la vida práctica de la vida institucional nacional o internacional yo sí creo que hay que fomentar vamos a tener que mudarnos unos días a invitar por lo menos unos cafés a ver cómo tendemos esos puentes pudiéramos hacer algo que invitemos a unos profesores de filosofía y buscamos a alguien de filosofía del derecho y hacemos algo interesante porque yo tuve la oportunidad de participar muy breve en una ponencia con filósofos y de verdad que uno se nutre porque no siendo uno digamos no estando estudiado no habiendo estudiado filosofía por supuesto uno pensará verá me falta mucho me falta mucho para poder llegar pero esos acercamientos son muy enriquecedores si lo son si lo son mira nadie se escapa de esta conversación de postular proponer invitar a por lo menos tres profesores que queramos tener en esta vía y en esta ventana para escuchar sus reflexiones escuchar sus cavilaciones propias de estos días ¿a quiénes te gustaría que contactáramos para conversar? bueno oye me agarras fuera de base como dicen en el béisbol porque no había pensado no había pensado en el asunto pero bueno si me das si me das unos unos momentos te doy esos tres nombres seguro ha pasado con unos profesores que luego me mandan los correos y de verdad que ha hecho he hecho buena amistad incluso profesores que no conocí a través de esta vía y vieron los videos entonces hemos compartido cosas muy interesantes no seguramente seguramente participarán no no quiero pensar bien en en eso y y te lo te lo te lo envío luego perfecto perdona que no te lo no lo menciono en este momento tranquilo tranquilo mira reflexiones finales en momentos en los cuales estamos encerrados en nuestras casas en momentos en los cuales estamos digamos bombardeados todos los días de noticias que tienen una 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 dimensión que a veces no la queremos entender aquí derecho internacional privado público nos mandan unas cosas que podemos esperar como podríamos estudiar como va a ser la nueva normalidad el estudiante del derecho la importancia del derecho de la filosofía del derecho y la educación jurídica para post pandemia reflexiones que tú creas que lo que pasa Roberto es que la situación venezolana es muy particular y muy distinta al resto del mundo entonces lo que nosotros necesitamos no es necesariamente lo que se necesita en España en Francia o en Alemania y dudo que se pueda elaborar una especie de receta digamos universal yo creo que nosotros tenemos no encerrarnos en nuestra propia perspectiva digamos de los problemas pero si tenemos que concentrarnos en mirar lo que nos ha pasado y cómo salir digamos de la situación y cómo reconstruir la vida institucional venezolana es decir para mí la pregunta la gran pregunta para los profesores de derecho para los juristas para los estudiantes de derecho es la pregunta sobre cómo establecer un orden de derecho en Venezuela que no existe eso es algo que probablemente un problema que otros países ya han resuelto nosotros no podemos pensar que ya lo resolvimos realmente no lo hemos resuelto y esa tiene que ser la gran pregunta qué tenemos que hacer en las escuelas de derecho para colaborar en el establecimiento de un orden jurídico en Venezuela esa es la pregunta yo diría que hay que concentrarse fundamentalmente en eso viendo mirando el pasado simplemente para ver en qué nos hemos equivocado cuáles son las ideas erradas que hemos impulsado y que debemos corregir y debemos desechar yo sobre esto insisto insisto mucho en mis cursos en estos cursos que te digo trato de hacer análisis filosófico del derecho venezolano de lo que se trata de ver qué ideas generales o filosóficas han influido en la configuración del derecho venezolano tal como es hoy y dónde están los errores allí cuáles de esas ideas han sido erróneas han sido falsas han sido digamos equivocaciones trágicas y que debemos hacer para evitar para cambiarlas o para sustituirlas por otras los problemas que hemos visto a través de ellas los debemos ver ahora desde perspectivas distintas entonces se trata de construir esas perspectivas yo creo que para nosotros hay una situación particular que es esta reconstruir vida institucional como diseñar instituciones eficientes instituciones que en verdad reflejen la aspiración de la futura del futuro establecimiento en Venezuela de un estado de derecho concentremos en eso y pienso que hay mucho mucho trabajo que hacer Francisco estoy muy agradado de haber compartido estas palabras y estas reflexiones contigo sé que bueno muchas de las personas que lo vean van a ser las propias porque la van a identificar con lo que necesitamos y la educación jurídica es esencial esta es tu casa cuando quieras hacer algún programa y vamos a llamar a la gente de los filósofos para que compartamos un ratito gracias gracias por invitarme Roberto dale estamos en contacto cuídate hasta luego un ratito ¡Gracias!